¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo Jesús! Doy gracias al Señor por la oportunidad que me concede y también a mis pastores para así dar lo que Dios me ha dado. ¡Gloria a Dios! Vamos a estar leyendo la Palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Lucas 7, versículo 36. ¡Gloria a Dios! Lucas 7, versículo 36 al 39. ¡Gloria a Dios! Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Se pueden sentar, hermanos. Solamente voy a orar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, por esta oportunidad, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo espíritu contrario a lo de Dios, ordeno, Padre, que se sujeta a tu voluntad. En el nombre de Jesús, todo espíritu de sueño lo he hecho fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de distracción lo he hecho fuera en el nombre de Jesús. Todo pensamiento contrario a Dios lo declaro cautivo a la obediencia de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Le puse por tema a esta predicación postrado a sus pies. Gloria a Dios. Vamos a ver cuál es el significado y la definición de postrarse. Postrarse es estar de rodilla ante una persona mostrando respeto, súplica, adoración, humillación, rendirse, ruego, o debilitado. gloria a Dios. En mi país, donde soy, mi origen, República Dominicana, siempre que va un presidente o alguien importante, las personas que son necesitadas siempre están pendientes por tener una oportunidad para hablar con el presidente, para alguna razón que ellos tienen una necesidad. Una persona le han pedido casa, otro hacen una lista con carta y quieren estar a la vera para dárselo. Y lo han logrado, alguna persona lo han logrado. En tiempo atrás, el presidente de Santo Domingo, una mujer atrevida le pasó una carta y él la tomó y la leyó y le respondió. Conforme a lo que leía, eso era lo que estaba pasando con esta mujer. Esta mujer tenía una necesidad y esta mujer escuchó hablar del único que podía ayudarla con su necesidad. ¿Cuál era la necesidad de esta mujer? Empieza diciendo la palabra una mujer que era pecadora. Todo el que está sin Dios tiene necesidad. Nosotros tenemos necesidad también de Dios. Cuando lo conocemos y hemos entendido quién es Dios, sabemos que sin Dios no somos nadie. Y venimos aquí a buscar de Dios. Pero esta mujer no conocía de Dios. Incluso que cuando ella llega, ella no fue invitada. Fue a Jesús que invitaron. Ella se dio cuenta que Jesús estaba ahí. Nosotros a veces nos invitan a la iglesia. Somos invitados. Y a veces no obtenemos lo que queremos. ¿Por qué? Porque no venimos con la actitud de recibir lo que buscamos. A veces venimos activos o con orgullo. Muchas personas pueden estar enfermas, le piden a Dios sáname. Y si tú no me sáname, me voy para el mundo. O dame una casa y si no me da la casa, yo me voy para el mundo. Esta mujer llegó humillada a la presencia de Jesús. La palabra empieza diciendo uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume. Todos sabemos que este perfume era bien caro y esta mujer no le importó cuánto le costó el perfume porque parece que esta mujer era rica pero le faltaba algo. Como estaba hablando hace un rato, a esta mujer le faltaba la paz que solo Dios da. Podemos tener carro, casa, podemos tener todo pero no hace falta algo. que solo Jesús lo da. Esta mujer entendió que solo Jesús daba lo que ella necesitaba. No le importó cuánto costó. Nosotros ahora tenemos un perfume que es la adoración que es confesar a Dios nuestro pecado. Dice la palabra que esta mujer se arrodillaba no especifica que estaba de rodilla pero si ella enjugaba los pies del maestro con su cabello yo creo que tenía que estar postrada. Por eso se llama el título postrado a sus pies porque cuando nos postramos a sus pies obtenemos lo que queremos. ¿Por qué? Porque estamos humillados. Si pecamos y venimos ante Él humillados Él nos perdona pero si venimos activos Él nos perdona porque al activo Él lo mira de lejos y al humilde Él lo mira de cerca. Gloria a Dios. Entonces dice y estando detrás de Él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas su pies. Comenzó a regar porque esta mujer entendía que era pecadora y que tenía una necesidad y cuando ella empieza a regar su lágrima sobre sus pies me imagino que empezó a pedirle perdóname maestro yo sé que he hecho lo malo sé que soy pecadora pero necesito tu perdón perdóname pero el que invitó a Jesús lo invitó no sabiendo a quién iba a invitar lo invitó como persona que viene a la iglesia o se hacen amigo tuyo te invitan a su casa pero para juzgarte para ver quién tú eres este hombre cuando esta mujer se acerca dice la palabra dice regando más su pies y los enjugaba con su cabello y besaba su pies y los ungía con el perfume cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí o sea para él mismo entre él pensó si este si este perdón si había convidado dijo para sí este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que toca que es pecadora él pensó que Jesús no sabía quién era ella Jesús sabe Jesús conoce todo todas las cosas a veces miramos al hermano y lo queremos murmurar o criticar o juzgarlo pero Jesús es el único que conoce los corazones a veces decimos ven acá pero por qué fulano para no mencionar nombre por qué fulano no se da cuenta que esa persona está mal quizás se da cuenta que está mal pero como esa persona ha conocido la misericordia practica la misericordia con el otro y hace lo que tiene que hacer con esa persona porque sólo Dios es el que juzga hay hay muchos beneficios en postrarse ante Jesús si leemos la palabra en Marcos 8.40 en adelante no vamos a leer muchos versículos voy a hablar algo y solamente vamos a practicar unos cuantos versículos San Marcos 8.40 pero vamos a leerlo desde el 41 8.41 solamente voy a leer el 41 y el 47 ahora voy a leer el 41 solamente entonces vino un varón llamado Jairo que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús les rogaba que entrase en su casa mira esto el beneficio de postrarse ante los pies de Jesús este hombre tenía una necesidad como este hombre tenía una necesidad y sabía quien podía arreglar su situación y obtener de él lo que él necesitaba él llega y se postra a sus pies y ya sabemos la historia de este hombre tenía a su hija enferma y postrado ante los pies Jesús llega y le dice mi hija está agonizando automáticamente Jesús oye eso llega Jesús camino a su casa pero en el camino otra mujer se pone en medio pero la hija de Jairo muere pero eso no se le olvidó a Jesús de que él se humilló ante Jesús se postró pidiéndole misericordia por su hija pero adelante en el 47 dice entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada esta mujer la del flujo de sangre recibe la sanidad cuando recibe la sanidad esta mujer se queda callada Jesús pregunta ¿quién me ha tocado? ya sabemos que los discípulos le dicen Señor tanta persona que te toca y tú dices ¿quién te ha tocado? pero la mujer que sabía que había tocado a Jesús se humilla y empieza a confesar porque cuando nos humillamos ante Dios empezamos a confesar todo lo que hemos confesó no era malo era bueno pero tenía que confesar entonces esos son los requisitos que Dios nos pide a cada uno de nosotros que nos humillemos delante de Él no importa lo que hagamos hecho lo que Él quiere es que nos humillemos y reconocamos que nosotros necesitamos el perdón gloria a Dios vemos también que hay un beneficio al potrarse pero hay un beneficio al no potrarse ¿qué sucede en este contrato? potrarse a Dios hay beneficio pero no potrarse a Satanás hay beneficio ¿por qué? porque si leemos en Daniel 3 1 en adelante allí hay una historia tremenda de tres jóvenes hebreos Mesa Sedrach y Abednego estos tres jóvenes por no haberse postrado delante de una estatua pudieron predicar a Jehová que era que existía en ese entonces sin ello decir nada solamente no se postraron vamos a leerlo un poco gloria a Dios vamos a estar leyendo desde 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 el 8 Daniel 3 8 en adelante por esto aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron a y acusaron maliciosamente a los judíos hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor rey para siempre vive tú oh rey has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina de la flauta del tamboril del arpa del salterio de la zampoña de todo instrumento de música se postre adorar y adore la estatua de oro y el no se postre y el perdón y el que no se postre y adore se ha echado dentro de un horno de fuego al viento hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia Sedra Sadra Mesac y Abednego estos varones oh rey no se han respetado no te han respetado no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajen trajesen a Sedra Mesac y Abednego al instante fueron traídos estos varones delante del rey habló Nabucodonosor y les dijo es verdad Sadra Mesac y Abednego que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado ahora ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina de la flauta del tamboril del arpa del salterio de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho porque si no la adoraréis en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo y que Dios será aquel que os libre de mis manos Sadra Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo no es necesario que te respondamos sobre este asunto he aquí que nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y tu mano oh rey de tu mano oh rey nos librará gloria a Dios como decía estos tres jóvenes no se postraron sobre la estatua delante de la estatua pero que tan fácil nos postramos nosotros delante del enemigo cuando caemos a una tentación cuando llegan la revisión de lo de cuando vamos a apagar los taxes o cuando nosotros vamos a la revisión lo que viven en un apartamento cuando no tienen mucho trabajo el dinero baja y cuando tienen mucho sube no me recuerdo el nombre pero que hacemos nosotros cuando viene la revisión de esa cosa ponemos exactamente lo que es o le quitamos o decimos que ganamos menos y ganamos más eso es parte de postrarse en una estatua son estatua invisible pero cada uno de nosotros sabemos a que estatua nos estamos doblando gloria a Dios pero que sucede mira lo bueno de esto lo bueno que Dios y la misericordia de Dios en Salmo 37 24 dice cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene sus manos entiende que también uno se porta delante de Satanás me gusta también de Jesús en Mateo 4 él tiene un diálogo con Satanás y Satanás le dice lo lleva a un lugar y le dice todo esto te daré si postrado me adorare Jesús le dijo escrito está solo a tu Dios adorará y a él solo servirá si Jesús se postra y abandona no hubiese habido salvación para ninguno de nosotros nosotros tenemos que estar firmes y saber delante de que nos postramos estos tres jóvenes hebreos tenían conocimiento de la palabra ellos sabían lo que estaba escrito en número 25 Levítico 25 perdón estaba escrito que no podían doblarse no podían ponerse delante de ninguna imagen no podían decirle nada porque sabían que el Dios de sus padres que los sacó de Egipto era poderoso y no le agrada nada de eso cuando nosotros no vivimos en la santidad que Dios demanda de nosotros siempre vamos a estar necesitados de algo como estaba esta mujer tenía una necesidad porque el pecado que estaba en ella la agobiaba entonces cuando nosotros no estamos bien delante de Dios hay una tristeza que solamente es saciada cuando nos humillamos y pedimos perdón a Dios gloria a Dios entonces que sucede con esto que cada uno de nosotros cada uno de nosotros tiene que hacer como hizo el rey David cuando le fallamos a Dios es reconocer de una vez David en Salmo 51 reconoció todos sus errores y todos sus pecados en un momento atrás el pastor hablaba usando lo Dios de la muerte podemos morir en cualquier momento y no sabemos la salvación se pierde muchos dicen que no pero yo creo que si porque si no se perdiera Pablo no hubiese dicho que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor porque si no la cuidamos con temor y temblor que va a ser de nosotros nada como la podemos cuidar con ese temor con temor y temblor que donde quiera que nosotros estamos reconocer que Dios está ahí con nosotros si reconocemos que Dios está ahí si vamos a un viaje a Santo Domingo al país que sea fuiste a ese viaje pero no se te olvide que contigo va Dios déjate el pastor aquí los hermanos pero Dios está allá entonces con ese temor cuidamos la salvación ¿por qué? porque la palabra dice que el principio de toda sabiduría es el temor a Dios porque cuando tememos a Dios tenemos la sabiduría y no pecamos podemos fallar a Dios pero no pecamos deliberadamente como de que no importa que pecamos Dios me perdona déjame hacer esto porque Dios me perdona la palabra dice que Jesucristo viene por segunda vez pero sin relación con el pecado porque todo el que pecare voluntariamente y tiene la sangre de Jesús por inmunda es digno de juicio porque si los ángeles que fueron desechados delante de Dios tuvieron retribución por lo que hicieron que seríamos nosotros Gloria a Dios por Jesús que nos redime nos redimió los ángeles no encontraron quien los redimiera pero Jesús nos redimió mientras tengamos tiempo para arrepentirnos para buscar de Dios es tiempo que nos arrepintamos y pidamos perdón a Dios y busquemos a Dios de todo corazón el que le falla a Dios todos le fallamos pero no podemos fallar constantemente con el mismo pecado porque cuando fallamos con el mismo pecado nos hacemos practicantes del pecado y cuando lo practicamos lo hacemos original porque la práctica es la que hace a la persona si nosotros no venimos a practicar no podemos tocar bien entonces cuando practicamos el pecado lo vamos perfeccionando y cuando lo vamos perfeccionando nos va gustando Gloria a Dios y cuando nos va gustando lo hacemos ya propio de nosotros y pecamos y no nos redargulle el espíritu lo sentimos como que no es nada y por eso que no acomodamos y decimos que la salvación no se pierde para buscar una justificación pero si se pierde esto es una saltación no mucha palabra yo termine ya Gloria a Dios eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Dios trajo Dios le bendiga mucho mis hermanos puesto de pies con nosotros nuestro pastor Gloria a Dios Aleluya el pastor con nosotros Gloria a Dios gracias gracias ¡Gracias!